Ahí va a buscar el 10, es Alvarado, la apuntea Alvarado, atención, ahora se viene Baez, cambio de marcha, se mete al área, ahí está Baez al arco, le rebote el arquero, está el Sosa, gol, 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 saladito, gritalo en Rosario, gritalo donde quieras, porque apareció Sosa, puso la basura en su lugar, pisaba el área, Baez, picante el 7, llegó hasta el fondo, remató un poco mordido, el arquero dio rebote al medio, y allí apareció el número 11, apareció Sosa, ahí va a buscar esa pelota, el hombre de Chupanqui, atención, la hicieron bien, se meten al área, penal, penal señoras y señores para Chupanqui, ahí va el orden del árbitro, ahí va Quintana, espera Agazapado Silva, el penal, gol, gol, gol de Chupanqui, apareció Quintana, remató abajo, al palo izquierdo del arquero que adivinó, terminó escurriendo por debajo, al bueno de Silva, y ahora estamos uno a uno. Este han hecho los hombres de Argentino, me parece que se va a venir un cambio, me parece que va a votar variantes el saladito, atención con esta, pisa el área a Chupanqui, viene el remate, penal, penal para Chupanqui, está Silva Agazapado, Silva Quintana, Silva Quintana, allí va, Quintana, gol, gol de Chupanqui, lo hizo Quintana, se tiró hacia su derecha el arquero, en este caso el remate hacia la izquierda, y con dos penales, Chupanqui pasa al frente, ahora Chupanqui dos, Argentino uno.